En instalaciones de la Clínica Santa Sofía, por hechos ocurridos en la Comuna 11 del Barrio Cascajal, en Buenaventura, personal de la SIJIN realizó la inspección técnica al cadáver de John Daymer Inestrosa, segura de 21 años de edad, presenta heridas ocasionadas con arma de fuego. Móviles y agresores son materia de investigación. ¡Gracias por ver el video!